¡Suscríbete al canal! 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 total al inicio del torneo y por ello hoy están por encima de él, tanto Iramier como el mismo Luis Olivas esa convocatoria del verano en selección creo que le hizo mucho daño al Tiva al no poder hacer pretemporada con el equipo Álvaro. ¿Lo difieres Ricardo o qué? No, a ver, es que me encantará equivocarme, espero equivocarme, yo hoy veo a Altiva Sepúlveda más cerca de ser un Edgardo Marín, Atón Gauchito, Cubo Torres Marco Fabián lo incluyo en la misma lista Fierro ¿Quién más? ¿Con quiénes más nos hemos vuelto en Guadalajara? Tenía apuntado sus errores del torneo pasado Para mí hoy el Tiva Sepúlveda está más cerca de ir a esa lista de futbolistas que de marcar una diferencia y afianzar Terminó siendo lateral con Buse también Ojalá me pueda equivocar, me encantaría equivocarme Técnicamente mucho mejor Sepúlveda ¿Que Marco Fabián? Me acuerdo del caso sobre todo de Edgardo Marín para hablar de las posiciones también nos volvíamos locos Tú amabas a Edgardo Marín Tú amabas a Edgardo Marín Hay un detalle que menciona Arnaldo que los conoce mejor que todos nosotros en el tema de la disciplina en el tema de la disciplina la persistencia la perseverancia de Sepúlveda no la tiene ninguno ninguno de los que mencionamos anteriormente Ya ni era titular Paco No atraviesa un buen momento Chivas y no te puedes lucir como quisiera un defensor central que está iniciando su carrera También anotas a detalle los errores de los centrales de América ¡Uy! Víctor Emanuel Aguilera he pedido su puesto Tienes hasta ahí guardaditos en tu teléfono Tienes una foto de Sepúlveda Duermes con una foto de Sepúlveda Tienes cosas del Tiva Sepúlveda de la almohada Yo por ejemplo soy un crítico de Víctor Emanuel Aguilera Dos cosas Sí Dos cosas nada más rápido con el tema de Sepúlveda Chivas que no se nos olvide no es ni cerca una buena ofensiva la del Guadalajara pero sí es una de las mejores defensas Entonces también por eso creo que no ha podido recibir esa oportunidad de este torneo los que han estado sobre todo Olivas y en su momento Mier han estado colgando ceros de repente ahí en defensa Bernardo si es una buena defensa ¿Por qué ha rotado tanto en defensa? A ver y nada más bueno los números ahí están Álvaro Sí los números están a ti te encantan los datos Las sensaciones dan miedo las sensaciones dan miedo yo nada más te pregunto ¿Por qué ha rotado tanto en defensa? No pues porque evidentemente ninguno ha logrado para empezar ya no está el mismo entrenador Irán Mier no estaba físicamente al inicio del torneo y cuando se incorporó no ha soltado prácticamente la titularidad y solamente ya para cerrar el tema decían Edgardo Marín una vez Edgardo Marín nos tocó cubrir un choque a las 6 de la mañana con una situación bastante complicada a horas de entrenar Gilberto Sepúlveda nada que ver y creo que eso también tiene mucho que ver en lo que puede hacer en su carrera se porta bien y es buen jugador sé que tengo que ir a la pausa y nos fuimos con mucha opinión y en cuanto al equipo sí nada más reporte sí qué reporte hay desde Guadalajara antes de irnos en cuanto al equipo Álvaro rapidísimo Chivas descansó ayer descansó hoy a juicio de Marcelo Micheleño se lo ganaron después de golear a León y hasta el domingo visitan a Toluca y hay un tema Álvaro ojalá podamos tocarlo en otra oportunidad hay un tema con el estado médico de algunos jugadores Isaac Grisuela Toño Rodríguez temas musculares no les está gustando la atención médica en Chivas sacamos una nota hace algunos días de los españoles de los catalanes que están trabajando ahí como médicos como kinesiólogos y se están tratando fuera del club ese es un tema a revisar y todo esto está gestado por Marcelo Micheleño como jefe de fútbol Paco cuéntanos Paco no, no, no muy completo el reporte de Rinaldo y habrá que como él bien menciona ampliar al respecto ¿no? bueno si necesitan descanso está bien que no se vayan a desgarrar está bien